La neblina, la lluvia y las posibilidades de derrumbe son parte de lo que se vive cada vez que se cruza el Cerro de la Muerte en la Ruta 2 Interamericana Sur. Es por esto que los expertos hacen recomendaciones importantes para que los conductores que tienen que circular por esta zona tomen en cuenta y eviten algún accidente. Y vamos a ver, en horas de la noche no es lo mismo que en horas del día, en horas de la noche tenemos menos visibilidad, es un cerro que tiene neblina, de forma casi constante, desde que empezamos a subir de Cartago para acá hasta que llegamos casi hasta la S o a San Rafael Norte, vamos a tener neblina. Entonces esa neblina nos va a impedir en la noche, además de la oscuridad nos va a impedir en la noche la visibilidad sobre la ruta. Y entonces, ¿qué queremos? Prevenir, prevención, prevención sobre todo. El experto del Departamento de Emergencias del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Juan Carlos Calderón, explicó que existe material de gran tamaño en la parte alta del deslizamiento en el kilómetro 117 en la Hortencia, sector que viene dando problemas desde hace unos dos años. Hay piedras importantes, como usted lo vio en las tomas, hay piedras importantes en la parte alta del deslizamiento, en la parte media del deslizamiento que va a tener alguna afectación una vez que caiga. Por más que se intente, siempre va a haber afectación. Me contaba uno de los muchachos que precisamente cuando estaban quitando el material de la carretera, se vino una parte del material que está en la parte media del deslizamiento y casi tienen ellos un accidente. Se significa que hasta la misma gente que trabaja quitando el material, no deberían de arriesgarse en horas de la noche a subir en maquinaria y estar quitando el material, porque inclusive la vida de ellos peligra. Precaución, respeto al señalamiento y evitar circular de noche por el cerro son elementos a tomar en cuenta.